Bueno, pues les agradecemos mucho a la maestra por esta plática con la revisión de la literatura disponible. Les agradecemos a todos ustedes que siguen aquí con nosotros, que permanecieron durante todo el curso y también a todos los que nos vieron en la transmisión en vivo. De verdad que nos llegaron muchos comentarios que son desde el norte al sur del país, al centro y pasando por todos lados. Entonces, también muchas gracias a los que nos vieron en línea y agradecer también a todo el equipo que nos ayudó, a todos nuestros pasantes, rotantes, alumnos que les tocó también ayudarnos con este curso y la organización. Y sí, sobre todo a Amper, que de verdad son los que hacen posible la transmisión, los que nos ayudaron con los logos, con las pulseras, con el registro. De verdad, estamos muy contentos con la empresa y sobre todo para hacer llegar el curso a muchas más personas. Nos aguantaron todas nuestras ideas raras, de verdad, muchas gracias. Y a todos los donadores también. Todos los fondos del curso van dirigidos a investigación. Y de verdad, muchas gracias también a todos los donadores que se acercaron. Y sobre todo a ustedes, y esperamos tenerlos aquí cada año, que esto se vuelva algo anual. Y nada más, aviso parroquial del libro. Les vamos a mandar el enlace por correo electrónico del libro. Van a entrar con su clave. Lo van a poder descargar. Y bueno, pues ya será responsabilidad de cada quien si lo comparte o se lo deja. Ya será esa su... Las constancias también las pueden descargar. Una vez que termine el curso, sí, entran a la página. Después se les va a avisar. No entiendo. Ah, perdón. Sí, cuatro palabras. Ok. Se les va a hacer llegar la clave o con la misma clave podrán descargarla. Ya, eso es. Sí, con su misma clave podrán descargarla. Denos nada más oportunidad de unas horas. Y otro anuncio parroquial es que mañana, si alguien tiene mucho interés en continuar con el estudio de las enfermedades inmunológicas, o más bien el efecto de la inmunología en las enfermedades de tracto digestivo, está la segunda parte, digámoslo así, en el INMEGEN. Va a ser la parte médica con ese abordaje, con esa visión médica, pero va a ser un curso muy interesante donde se va a tratar también muchos temas de los que vimos el día de hoy. No nutricionales, médicos. Lo pueden ingresar a la misma página. Hay el regalo. Seguimos dando los avisos. Gracias, Lore. La misma página, cursoanualgastro.com. Y ahí los que se inscribieron hace poco, pues se ve la parte del curso de hoy, y la del 4 y 5 de julio, por si alguien gusta inscribirse. Es mucho más enfoque médico, pero también da mucho contexto a lo que vimos el día de hoy. Y pues nada más, espero que hayan disfrutado el curso, que hayan aprendido mucho. Agradecemos a todos los ponentes de verdad su excelente desempeño y disposición para apoyarnos, y esperamos verlos aquí el próximo año. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.